Turuá, Turuá Oye, un momento mi súplica de amor Es escuchar, te lo ruego, te lo pido por favor Quiero que seas mía totalmente, nada más Una vez en la vida, demuéstrame tu amor Mira, hay momentos que nunca volverán Por eso, es preciso aprovechar esta ocasión Dame, en un beso, de nuevo el corazón Que lleno de embeleso, me entrego a tu pasión No olvides, que nadie en la vida, a ti te ha querido Como te quiero yo Recuerda aquellos momentos Que juntos, muy juntos, pasamos los dos Oye Ten conciencia y no juegues con mi amor Es escuchar, te lo ruego, te lo pido por favor Vuelve, que te espero con loca adoración Para calmar las ansias Que tengo de tu amor La turuá, turuá, turuá La turuá, turuá